hola qué tal voy a hacer un bistec a caballo lo que tiene de especial es que es hecho a la parrilla pues tiene todo ese sabor adicional que le da el ahumado cuando hacemos los asados receta súper sencilla pocos ingredientes vamos a empezar una cebolla blanca por persona y la vas a partir en 1.5 centímetros o el tamaño de un dedo es una guía mucho más fácil esta cebolla también le llaman cebolla española cebolla blanca y lo mismo vas a hacer con el tomate este caso es tomate larga vida el tradicional el rojo el de siempre que no esté muy maduro porque se te va a desarmar pero tampoco que esté verde es el punto ideal firme y rojo cilantro está verde lavado seco así se corta mucho más fácil recuerda secarlo bien con una servilleta o un trapo y si no tienes cilantro puedes utilizar perejil no hay ningún problema esto más que todo decorativo se puede trabajar con la carne que tú quieras pero obviamente una carne blanda y que tenga un buen sabor voy a trabajar con lomo ancho o chata como le dicen en mi país que es una carne con un buen marmoleo y una capa de grasa la parte de encima que es importante hacerle ese corte ahí porque si no queda como una u cuando se cocine entonces bien importante para que mantenga la forma las rojas de cebolla llevan aceite de oliva sal y pimienta se va a hacer el único sazón que la vamos a dar van de primeras a la parrilla porque la idea es caramelizarla no que quede una compota pero sí que suelten sus azúcares para que queden algo punto dulces este es mi asador un Weber Q200 funciona muy bien como línea de hogar y sobre todo pues en un apartamento es a gas la parrilla estaba limpia y lo que voy a hacer es ponerle un aceite neutro en este caso aceite de girasol que no tiene ningún sabor así y va a mantener la parrilla pues va a estar lubricada para que no se le pegue nada entonces primero lo que tarda más en cocinarse que en este caso serían las cebollas que van a fuego bajo hago énfasis en la parrilla limpia porque si tienes residuos de la zona anterior todo lo que pongas ahí va a quedar con un sabor súper desagradable cepillo metálico trapo aceite y queda lista la carne la va a condimentar con lo más simple que es sal y pimienta en este caso yo siempre utilizo para estos cortes medio gruesos es salt kosher que tiene un grano intermedio y la pimienta siempre está recién molida de pronto le puedes poner una pizca de ajo en polvo que también le queda bien yo no lo utilizo para no interferir más en los sabores me gusta más que sepa realmente a la carne que estoy probando y lo hago siempre en un plato para no desperdiciar nada y así puedo aprovechar todo lo que quedó ahí y esparcirlo por todos los lados sobre todo por la parte de la grasa que es la que más difícil le queda pues como absorber estos condimentos mira que no se desperdicia nada esta receta lleva pocos ingredientes pero es claro hacer las cosas bien en este caso la carne se sacó de la nevera una hora antes y jamás estuvo congelada con los tomates voy a hacer exactamente lo mismo sal pimienta aceite de oliva y porque los partí en rajas gruesas es para manipularlos más fácil en la parrilla porque cuando los vas a voltear si están cortados muy delgaditos entonces se te va a pegar si te va a desarmar no va a quedar nada inclusive ellos van a reducirse mucho un tamaño casi a la mitad entonces es mucho más de manipularlos así ya llegó el momento de voltear las cebollas mira que ellas mantienen la forma se mantienen todos los aros unidos porque las corte grueso y también me ayuda esta herramienta una espátula si lo haces con un tenedor o unas pinzas se te van a desarmar se te van a separar los anillos ahora la carne adentro y acá bien importante ahora es subir el fuego más o menos un fuego medio no muy alto ese corte no es tan tan grueso que necesite un fuego bajo sino más o menos un fuego intermedio le puse a la mitad lo mismo los tomates y los pongo en los costados porque en los costados es donde hay menos concentración de calor y aprovecho también todo este condimento que había ahí uno de los errores típicos en este tipo de asados es cerrar la tapa del asador eso de uno va a crear un efecto horno y te va a cambiar los tiempos de cocciones por completo mira que yo nunca bajé la tapa siempre estuvo arriba y acá ya está lista para voltear y lo que hice fue sostenerla para caramelizar la parte de la grasa que nos quede algo crocante o mejor cocinada se hace muy incómodo pues tenerlo que tener así con unas pinzas entonces lo que hice fue cerrarlas y apoyarlo sobre las mismas pinzas una maniobra ahí medio difícil pero ya apoyadas mira ahí la solté y quedó muy bien para mí la parte de la grasa ya tiene pues como un buen color y voy a cocinar la otra cara entonces ya con ese remanente de calor va a darle aún más caramelizado entonces no hay que quedarse preteniéndola mucho rato y importante también humectarla en este caso con el mismo aceite aceite de girasol, de maíz, de canola, un aceite neutro, sin sabor utilices aceite de oliva por favor pero si no tienes más pues ni modo pero tómate el tiempo cuando compres estos ingredientes de que no se te olvide el aceite neutro el aceite no sólo humecta la carne sino que le da mucho brillo entonces mejora bastante la presentación cuando saber que está lista para mí es tocándola si está muy dura ya te pasaste de cocción si está muy blanda pues aún todavía le falta debe ser un punto intermedio eso lo vas adquiriendo con la práctica o si no la más fácil es ponerle un termómetro y hay unas tablas de temperatura para saber el punto de cocción y así lo haces como te guste me gustan las carnes término medio y importante aquí ponerla en un plato para que repose unos 5 minutos estaría bien para que todos los jugos vayan al centro en un recipiente vas a cascar un huevo fresco esto es súper clave pocos ingredientes pero los mejores huevos frescos y si te queda un pedacito adentro con el filo de la misma cáscara lo puedes retirar tenía aceite neutro a fuego bajo al mínimo y lo pones ahí eso te indica que te salpique todo el aceite o que cuando lo casques directamente pierda la forma entonces ahí va a quedar no se te va a estallar la yema va a ser mucho más fácil de manipular y con una cuchara también le puedes ayudar a ponerle aceite a la parte de encima esto ya está listo lo puedes apagar ya la carne había reposado 5 minutos y no pensaría que estaría fría pero realmente todos los jugos por dentro están muy calientes pero por parte de presentación lo voy a poner en estas parrillas que quedan muy bien esto es como una que se está utilizando mucho por acá en la región mía cuando te semen un corte grueso entonces va primero la cebolla abajo el tomate y por último el huevito frito mira que buena pinta tiene y acá la parte de decoración el perejil, el cilantro, en este caso cilantro poquito de sal al huevo que no tenía ningún fondimento y listo las cebollas y tomates que me sobraron las puse a un costado pero realmente no es necesario con lo que lleva encima de la carne es más que suficiente el acompañamiento sería arroz blanco y unos chips de plátano verde salados también le puedes poner unos chips de papa van a quedar muy bien es clave que la yema del huevo no quede muy cocinada porque hace parte como de la salsa al mezclarse con los otros ingredientes el término de la carne quedó en el punto que era y verdad es una carne de muy buena calidad muy rica, tiene mucho sabor partí en un pedazo y la verdad quedó en el color que era rosado término medio ya sabes porfa si te gustó el video dale un like, suscríbete, comparte, comenta lo de siempre si no te gustó también déjame en los comentarios porque fue que no te gustó nos vemos en el próximo video chao y muchas gracias chao y muchas gracias chao y muchas gracias chao